gtx 1060 de 6 gigabytes contra la rx 580 de 8 gigabytes habrá mucha diferencia entre estas dos tarjetas de vídeo bueno para salir de dudas veamos este benchmark de la gente de testing games y bueno iniciamos con el assassin's creed mirage ojo esto es algo interesante son dos tarjetas de vídeo pues económicas son tarjetas de vídeos de hace unos cuantos años y de vez en cuando me preguntan cuál es mejor una u otra recordemos como lo dije al principio que la 1060 tiene 6 gigabytes de viran y la rx 580 tiene 8 gigabytes y como podemos ver son dos fps nada más de diferencia 51 fps con la gtx 1060 y 53 fps con la 580 ojo que es un juego muy actual y vemos que jugamos súper bien obviamente si ponemos los gráficos incluso más bajos vamos a tener mejores fps no aquí todos los gráficos están en medio y en 1080 ahora hay cyberpunk 2077 un juego gráficamente muy potente vamos a ver qué tal el rendimiento yo diría que va por los 40 fps más o menos por ahí bueno hasta menos 31 fps con la gtx 1060 y 35 fps con la rx 580 así que bueno por supuesto uno podría bajar la resolución uno podría poner los gráficos en bajo activar tecnologías como el fsr si no me equivoco y tal vez mejoraría no entonces esto es como un estimado como para que veamos que con estas dos tarjetas de vídeo podemos jugar algo muy actual y también ver la diferencia entre estas dos tarjetas así que yo considero que son muy buenas tarjetas se pueden conseguir muy económicas y tienen un excelente rendimiento yo tenía la rx 580 pero de 4 gigabytes y les digo que iba muy bien así que están muy excelentes estas tarjetas ojo todos los gráficos estaban en 1080 y gráficos en alto hellblade 2 ahí decía me pareció ver que estaba con fsr también vemos que el guataje es un poco más fuerte eso sí en la rx 580 entonces bueno vamos a ver con este juego hay mucha diferencia es un fps de diferencia o sea son tarjetas de vídeo que si tiene dos de ram menos la 1060 pero solamente es un fps de diferencia o sea si le movemos aquí si le movemos allá en ningún momento vamos a ver una diferencia así súper marcada definitivamente vamos a poder jugar muy bien con las dos tarjetas de vídeo y están muy igualadas tal vez a la hora de editar vídeos y todo eso los dos de viram nos puede ayudar y en otras cosillas todo estaba en gráficos en medio ahora vamos con el ghost of tsushima bueno son juegos como les digo son gráficamente muy potentes son juegos actuales y mucha gente me dice yo sé no cosas tarjetas de vídeo no se puede jugar y vean va que interesante este punto aquí vemos más de 20 fps de diferencia no sé por qué se deberá no sé si habrá más compatibilidad con amd en este juego son 35 fps con la gtx 1060 y 56 fps con la rx 580 ojo no sé si en algún momento he dicho 1660 me disculpo si en algún momento lo he dicho pero es mil 60 por aquello por si las moscas así que bueno vuelvo repito yo sé que para mucha gente esto es muy mínimo nada que ver son tarjetas de vídeo que no sirven que esto no es jugable pero la verdad es que si las conseguimos económicas nos saldría muy bien gráficos en alto y en 1080 ahora con el alan wake 2 híjole yo creo que aquí vamos a tener algunos problemillas creo yo porque es un juego muy potente vamos a ver 18 fps híjole que es esta vaina que es esta vaina 18 fps con la gtx 1060 y 5 fps con la rx 580 como les dije anteriormente aquí todos los tests están en 1080 pero obviamente si estos juegos nos generan estos problemas definitivamente tendríamos que pues poner menos resolución ahora también un punto también muy importante es que con estas gráficas no necesitamos tener un procesador tan brutal y los gráficos estaban en bajo pero en 1080 ahora el forza horizon 5 a este juego si le tengo un poquito de fe por así decirlo yo creo que va a haber una buena cantidad de fps no ha habido ningún juego con 60 fps si no me equivoco ojo 48 fps con la 1060 y 51 fps con la rx 580 en términos generales han estado muy parejas son tarjetas de vídeo que nos puede dar rendimiento muy bueno en juegos actuales incluso pero bueno lógicamente que son más pensadas para juegos un poco más antiguos aquí podemos jugar con muchos emuladores podemos jugar muchísimos juegos de buena potencia lógicamente con los juegos más actuales va a costar un poco más pero también sabemos que si conseguimos una rx 180 a un precio súper excelente o una 1060 a un precio súper excelente está más que bien gráficos en 1080 y todo en ultra ojo estaba todo en ultra interesante esto Hogwarts legacy un juego potente gráficamente creo que todo lo van a poner en medio bueno ahí está todo el asunto y vamos a ver 43 fps con la 1060 y 51 fps con la rx 580 bueno aquí hay una diferencia digamos importante pero como les digo son juegos muy actuales son juegos que los tienen en 1080 entonces por supuesto que va a costar que el rendimiento en fps sea mejor no pero como les digo si se activan fcr si no me equivoco se puede activar en cualquier tarjeta de vídeo ahí me corrigen si eso no se puede hacer no yo tengo entendido que si uno principalmente en amd no pero bueno vemos que las tarjetas de vídeo pues tienen un rendimiento bien bueno y se pueden disfrutar los juegos todo estaba en gráficos en medio como le dije al inicio todo en 1080 ahora con el avatar frontiers of pandora bueno vamos a ver yo también le tengo un poquito de fe a este juego tal vez unos 45 50 fps digo yo 33 35 falle por 10 fps pero bueno me parece que todavía aquí el punto importante es de que no baje de 30 fps como el otro juego que estaba en 5 y en 15 o en 18 fps no tiene sentido jugarlo habría que bajarle mucho la resolución y demás y esto todavía es jugable no entonces este vídeo es más que todo para salir de dudas porque a veces hacen esas preguntas que prefieres choza una rx 580 o una 1060 que es mejor me están ofreciendo esta en poquito dinero pero me la compro no me la compro entonces aquí ustedes pueden ver lo que se puede hacer con gráficos actuales ojo aquí si estaba activado el fsr estaba en quality cuidadito ahí y bueno vamos con el horizon forbidden west un juego ves que como les digo son juegos muy pesados gráficamente muy potentes y por supuesto es que estas tarjetas de vídeo les va a costar pero vean 34 fps con la gtx 1060 y 39 fps con la rx 580 yo diría que si lo combinamos con un ryzen 5 5600 y demás creo que hasta incluso nos podría ir hasta mejor no por supuesto todo es moverle los gráficos y esto va a ir mejor pero aquí el test que están haciendo es de 1080 pero ustedes pueden bajarle a gráficos súper mínimos y todo eso y los fps van a ir mejor pero bueno si juegan a 1080 ven que tiene una buena cantidad de fps todos los gráficos están en medio también y el último juego en testear es el starfield vamos a ver qué tal será que la cosa va a estar complicada será que no y si es un juego la verdad muy potente gráficamente y hasta las tarjetas de vídeo potente les cuesta y vemos que un average de 22 fps y 27 fps no está nada bien la verdad es que pues se puede jugar se puede dar una vueltita uno en el juego puedes probarlo puedes ver más o menos como va el asunto pero creo que la jugabilidad va a costar un poco o bastante entonces digamos que juegos como este no lo recomendaría la verdad se puede como pueden ver se puede dar una vueltita uno y todo eso pero creo que va a costar pero aún así bueno este vídeo es para ver qué podemos hacer con esa tarjeta de vídeo entonces mis amigas como les quedó el ojo para la gente que conoce el rendimiento de las tarjetas de vídeo es más que obvio el rendimiento que vamos a ver en este test pero hay muchas personas que no saben no tienen el conocimiento de más o menos que el rendimiento nos puede dar una tarjeta de vídeo como estas recuerden son juegos muy actuales de los que se pusieron acá en prueba y entonces obviamente le va a costar un poco o les va a costar un poco a estas tarjetas de vídeo aún así me pareció ver buenos rendimientos así que bueno este vídeo es para que se salgan de duda porque mucha gente me comenta sobre estas tarjetas de vídeo y da la casualidad que testing games hizo este benchmark así que muy agradecido con la gente de testing games recuerde mis amigazos que si este contenido les gusta un like me ayudaría muchísimo así que bueno como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada la comunidad no tendría vida sin ustedes les agradezco a todas las personas que le dan like a todas las personas que le dan dislikes a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general así que bueno me despido con la frase mítica viva rayito y pura vida a a a a a a a a a